se llama de recuperación, entonces hay distintas maneras en las que el paciente se puede recibir hablábamos de que en cuestiones de infarto agudo, alguna emergencia como tal el paciente pasa directamente a la sala de hemodinámica, sin pasar por esta área y esta área se usa una vez que el procedimiento ya finalizó entonces podemos estar aquí y monitorizar al paciente, tener todos los signos vitales si requerimos algún electrocardiograma, cualquier cliente tenemos capacidad de respuesta rápida para poder resolver el problema clínico, entonces no todas las unidades de hemodinámica del país cuentan con un área como esta, entonces prácticamente puedo decirles que esta es una unidad diseñada específicamente para brindar todo lo que es el soporte inicial pero también parte de la recuperación, tenemos la ventaja que una vez que el paciente ya pasó a esta área de recuperación, pues podemos movilizarlo de manera muy sencilla aquí al área de terapia intensiva, aquí está a unos metros como van a poder ver un poquito más, mañana hay más tiempo la otra es que bueno, también el paciente que subrobó el servicio y ya sea ahí insiste bueno, también lo mantenemos monitorizado en esta área hasta que ya la institución puede acudir por él y llevarlo a su institución ¿Cuánto tiempo tiene un paciente en recuperarse? En recuperarse es muy variable, depende mucho de lo que es el diagnóstico hay pacientes que entran a un cateterismo y al infecimiento del corazón por tres patologías diferentes, que es angina crónica estable, el paciente que siempre, que camina le da dolor pero nunca ha tenido un evento agudo, esto puede ser ya de más de seis semanas el otro es el paciente de angina inestable, que es el que debuta pero que tampoco cumple con criterios de infarto y el de infarto agudo del miocardio, entonces la recuperación depende, número uno, del tiempo que se tardó en tratarse y dos, del vaso que está implicado, hay tres vasos principales en el corazón cuando es la arteria principal lo voy a medir por más tipo de enfermedad entonces la recuperación es muy variable pero nosotros tenemos la ventaja de que la gran mayoría de los procedimientos, incluso los seis que se han hecho, prácticamente todos han sido por vía radial eso quiere decir que se hizo todo por el brazo, ahí la complicación es menor, también el costo es menor la recuperación es más rápida porque prácticamente el paciente solo tiene una pequeña pultera que está cumpliendo la arteria y el mismo puede comer o puede hacer un tipo de movilización cosa que con la pierna es un poco más complicado, pero bueno, generalmente después del infarto los pacientes pasan a la área de terapia intensiva, ellos valorarán cuánto tiempo requiere de internamiento y lo pasará a pisos, de acuerdo, generalmente se les da una etapa de rehabilitación cardíaca que generalmente dura semanas y ya el paciente puede en algunos casos volver a actividad física regular en unos meses muchas gracias